Y si yo llegara a desaparecer, me aseguraré que daría más que yo a mi fe, recuérdeme, amigo y está, díganle que en la mesa y que ando el perrito, solo déjate. Y si yo llegara a desaparecer, no sé, tal vez, si yo me llevo en un infierno estaré, voy en la calle y a mi suerte aquí se trata, me informé mi ley, en la esquina month with everyday, la pista frente rey, sin fallarle a los tuyos, despedirse bien.